Es un rinconcito de mi patria tan estrechada De cara a madrugada, él lleva a una placa y el sembrador Es un rinconcito de alante que en la palma me piso el hombre en el ánimo La mujer con su reboso y su pipitín Es la tierra que ahora vive de una vez que es mi tierra Y yo siento que por mi espera se hará amanecer Es la tierra que, en donde jacé Sin pensarlo, con orgullo yo diré Niño soy de esa tierra, de esa tierra de mi huella Donde cantan las estrellas, donde entreguen la que salió el corazón Niño soy de esa tierra, mis raíces hoy me llevan A gritar junto del alma, que yo soy hijo del camino real Música Tierra mágica Tierra mágica, en donde el hombre anda en el campo Venga tú, nace a mi canto Y entonemos nuestras voces hasta el sol Es una bendición, en donde una tierra así Tierra fértil y en la granza Que Dios no soporto un precario Y es la tierra que, en donde una vez que es mi tierra Y yo siento que por mi espera se hará amanecer Es la tierra que, en donde llame Sin pensarlo, con orgullo yo diré Niño soy de esa tierra, de esa tierra de mi huella Donde cantan las estrellas, donde entreguen la que salió el corazón Niño soy de esa tierra, mis raíces hoy me llevan A gritar junto del alma, que yo soy hijo del camino real Que es una bendición, que viene junto a tierra así Tierra fértil y con la granza Que Dios puso por nombre Calcini Que Dios puso por nombre Calcini Que Dios puso por nombre Calcini